Como sé que muchos de vosotros veréis reflejada en él a vuestra propia madre, me complace dedicarlo hoy y desde aquí a mi madre y a todas las madres de este bendito pueblo mío y vuestro. Si te miro menguada y vacilante bajo el cruento fardo de los años, se me adentra la angustia sin retorno en un mar de recuerdos tan lejanos como aquella tersura de tu rostro o el trajinar constante de tus manos. Si descubro flaqueza en tus palabras y en las minusvalías que ha sumado tu cuerpo con el paso de la vida y que sin tú quererlo ha ido minando esa roca que fuiste en otro tiempo, caricatura hoy de aquel pasado, tensan mi corazón los bastidores de la desolación y el desencanto. Si te contemplo torpen movimientos y comida de reumas y tratando de poner disimulos a los ojos y a la lenta torpeza de tus pasos, se me convierte en hieles la ternura y aventa un avispero mi remanso. Quiero elevar el ancla de los sueños y virar en redondo al mar de antaño por contemplarte hermosa como eras cuando bullían tus venas el verano y la carne de fresca relucía libre de afeites, limpia, rezumando olor a eno de pravia y a lavanda bajo el blancor del lienzo almidonado. Lo amo todo de ti, esas torpezas y esos grises cabellos repeinados y las sabias arrugas de tu rostro y el enrojecimiento de los párpados cuando sientes y lloras en silencio que no te queda nada, que ya has dado hasta el último somplo de tu aliento y tiemblan mariposas en tus labios. Lo amo todo de ti, madre querida, tu vejez, tu sordera y ese ánimo con que afrontas tu tiempo de mudanza. Noventa y nueve inviernos que han logrado regresarte al origen de la vida en el más natural de los milagros. No quiero acabar este pregón sin dedicar unas emotivas palabras a la madre de todos, nuestra Virgen de los Dolores. A fin de cuentas, estoy aquí por ella y para ella, para casajarla en sus gloriosos dolores y en las fiestas que en su honor tienen lugar estos días. Busca al hijo María congojada por calles y por plazas presurosa y el barruntar su muerte es una losa que el corazón le oprime y apuñala. Haya la madre al Cristo, desolada por el clamor del hombre que le acosa clavado ante la cruz, como rebosa el sangrante dolor en su mirada. Grita la tarde en duelo enajenada y se aquieta la brisa temerosa. Cada cuajo de sangre es una rosa que liba su alma pura embelesada. Que desgarro de espinas, que locura abriéndote la entraña y que olorosa fluye en tus ojos, madre, la dulzura. El lamento no sirve, ya es gloriosa la muerte de ese hijo que rotura el lirio de tu rostro, dolorosa. Y ya, 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 ya acabo. Y ya, después de desvelaros los tres nudos godianos de este pregón y también de mi vida, en el que he intentado mostrarme como hijo agradecido y sincero, quiero deciros que es muy justo también dar al cuerpo lo que es suyo y al espíritu lo que le pertenece. Así que disfrutad de la fiesta hasta que la carne os diga basta y que vuestro corazón, mariano por excelencia, se manifieste también acompañando a la madre en honor de multitudes en su triunfal paseo por las calles del pueblo. Sed felices, paisano. ¡Viva la Virgen de los Dolores! ¡Viva siempre! ¡Para qué se habla! ¡Gracias!